¡Suscríbete al canal! 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 a las puertas miren esta casa o sea antes había una pared está acá o sea la muralla pero ya no hay muralla y miren todo lo que ha hecho adornaba ya con arbolitos se echa una casita allá arriba tomamos un tiempo y bien ha pulido los bloques que puede estornar bueno ya con la semana sin armar no hay problema podemos hacer el estornamiento cuando tú estés mejor si quieres pero ya ya no porque ya probé que te mate y sería un poco soso o sea soso en el sentido de más o menos de que no creo que me ganes pues eso para que tenemos una tiene tiene un caballito de agua chicos se puede cambiar caballitos de agua miren miren no sean bien mtp a o sea que increíble te pedir no lo maten por favor no lo maten no sabe que existía muchas cosas del servidor que va a decir que las es o sea que un caballo en el agua que es un caballito de mar se lo están viendo no no te voy a aceptar el wheeler wheeler ya estás afuera no 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 te voy a aceptar para que te metas y lo mates no lo maten por favor le habrá costado si es un hipocampo o sea y cabe decir y menospreciar que más atrás está el centro de pollo lagarto de no me acuerdo que juego pero pero hay un montón o sea hay un montón de cosas fantásticas por aquí atrás de ti es sebastián bueno sí de frente de frente a ser frente si hay un montón de cosas que los jugadores han construido a lo largo del tiempo y la verdad me encantado me quedó maravillado pero cada cierto tiene un gran constructor había construido las mejores construcciones etcétera pero lo malo es que no respeto las reglas y las reglas son las reglas chicos no se puede hacer nada aquí como verán de suelo está totalmente destruido porque algunos jugadores pues como podrán ver estas son nuestras grañadas y que normal se puede romper pero dirán porque está rota su casa pues porque quién sabe no se lo habrá roto o algo habrá pasado no tengo la información de esta casa pero bueno y bueno hay alguien más que quiera participar al toque parea su casa así que cambie muy bien porque lanzar rayos tranquilo muy bien este ahora les voy a dar a ustedes creativo a maki te voy a dar creativo cuando se creativo y will es creativo así que saquen lo que ustedes quieran si me compadezco es que a veces soy demasiado bueno no lo sé no lo sé cuando se ya tiene creativo ahora vamos a darle a maki se acuerdan sacar el ítem que ustedes quieran vamos a darle un tiempito para que la gente se chete y ahora wilex wilex a lo que ustedes quieran chicos o sea ya no voy a poner límites esta vez quiero que ustedes saquen lo que ustedes quieran o sea puede ser lo que sus sueños más deseados a por cierto esta espada es tuya creo no de es tuya maki es que se te cayó y creo que la cogí yo por accidente con la q y esa es tuya sí 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 me di cuenta que la tenía en el inventario y luego me acordé que te había visto con esa espada peleando y entonces dije pues debe ser de a maki porque otro más no me acordaba oye oye juan ese ese ítem custom npc no me parece oye juan juan muy bien ahora no quiero que se vayan quiero que se queden aquí este no no pues o sea no te pases no me vamos a tirar el servidor con el custom npc es creando más el npc es o sea no no eso no el que esto en estatua allá este cómo se llama y en sí en ese huevo dijiste me yo no te dije eso pero igual no 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 sea ese no en que no juan 12 0 listo cuando tienes ningún otro verdad perfecto juan ya acabó un listo ya acabaron ustedes chicos los que están ahí que se si acabaron listo demos ratito will ex no will ex will ex gamer perfecto will ex ha sacado materiales como el silver coin hubieran sacado yo creo que si se acaban cinco monedas de oro con eso ya les gustaban para lo demás pero bueno en gamoser no agarré nada pero men estuviste con él o sea o sea como quieres que te diga si no me dices que te me digas que te diga que ya me dijiste que te dijera y eso o sea men yo lo saqué lo de dragón de estilo ya o sea que ya no más es bueno el problema aquí tú ya está listo ya acabas este sí pues bueno yo estoy seguro que le servirá de algo pues si alguien nos han sacado hechizos otros en el cabo no tengo nada pero juan tienes que estar acá no tienes que estar allá pues después de menos los acabas de espantar wey pueden lanzar infinitamente el poder a máquina pero no lo uses más listo le he quitado un ratito el creativo para que se le acabe el maná si no es infinito y está ahorita lanzando un montón de rayos ya este juan ya acabaste tenemos que ver chicos que no podemos no podemos estar se me petó así de tanta explosión obviamente ay por cierto de repente mi espadita se me ha quedado por ahí pero no la encuentro wey no sé dónde está yo si ustedes fuera no sé gutoma naruto usumaki donde estás naruto 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 ya paró si ya paró ya paró los truenos ya sé chicos link en la descripción si quieren dónde está el servidor pero dudo que para cuando este vídeo esté publicado haya un servidor así que tendrán que esperar hasta que haya porque no sé cuánto más tiempo nos tome recuperarnos hasta que vuelva a ver otros no los o también puede que si no lo sé gutoma what es el espada que tenía totín o sea miren esta espada era la que si tenía sin país dragon steel esta era la que tenía totín y lo estoy viendo miren el tamaño con esto revienta en lo que sea o sea el discurso me escucha entrecortado a ver este pues bueno ya 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 se ok naruto gracias por por el regalo pero bueno bueno ya acabaste me dame aquí digo juan no de juan 12 0 listo listo chicos ya hemos acabado espero que os haya gustado este vídeo de like compartir y suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau no no